muy buenos días amigos de finca anaheim hoy les voy a presentar una receta un caldito de camarón miren camarón y le voy a poner una jaibita nada más para probar a ver qué tal porque pues la verdad no quise comprar muchas verdad pero mire esto lo vamos a sazonar con sal así miren un poquito menos de sal y ahorita voy a voy aquí en el cajete a moler 8 dientes de ajo pequeños porque para el camarón entre más ajo le pongas el caldo sale mejor y aquí le voy a poner una poquita de sal para moler el el ajo entonces voy a ponerle también un pedacito de cebolla un pedacito de cebolla también para molerlo aquí con él con el ajo en el morcajete y si quieres este ponme el sartén arriba por favor si lo digo ok cuál sartén este que está ahí en la tapadera este ya lo voy a poner a este sí pero sin nada y ahorita le voy a poner poquito aceite hay que se vaya calentando poquito el sartén y ahorita voy a moler aquí el ajo y la cebolla y poquita sal con esto voy a a este amarón a marinar el camarón el camarón para que esto le da muy buen sabor al camarón el camarón tiene que llevar mucho ajo para su sabor va a ser un caldo de camarón y ahorita les voy a decir que más que más ingredientes le voy a agregar y aquí miren moliendo y ahí te voy a mucho aceite a ver para que vaya calentando no sé que pero se se está un poquito mojado ahorita ahorita le ponemos mientras voy mientras sigo moliendo aquí el este el ajo de esta manera para agregárselo aquí a nuestro camarón si miren así así de esta manera voy a moler sigo moliendo digo la el ajo y ahorita se lo voy a agregar aquí al camarón para marinar este camarón voy a cortar también un pedazo de cebolla para agregarlo al aceite porque me gusta que el aceite agarre el sabor de la cebolla así lo voy a este a mixtear para revolver para que se integre bien el ajo en el camarón y aquí le voy a agregar solamente un poquito de aceite para para freír un poquito los camarones le da otro sabor ya frito aquí en el aceite vamos a colocar vamos a colocar la cebolla para checar que nuestro aceite ya se esté calentando miren aquí así marinamos el aceite así yo sazono el aceite con cebolla para que le de sabor agregamos otro poquito de aceite nada más ahí con este poquito nada más miren miren que la cebolla se fría un poquito nada más para que le de sabor al aceite dejamos que se caliente y colocamos los camarones para que ustedes se frían un poco lo vamos a tapar para que se esté para que se vayan a este cocido ¿verdad? ajá sí para que se vaya para que agilice su su cocción y también miren aquí tengo suavizando dos chiles guajillos para el color porque los voy a moler en el norcajeto y le vamos a agregar a nuestro caldo aquí vamos a necesitar limones ¿verdad? para el caldo y chiles chiles serranos esto es lo que vamos a necesitar ya después que esté el caldo le vamos a agregar unas ramitas de apio al caldo a mí me gusta agregarle apio le da muy buen sabor al caldo luego también voy a agregarle dos ramitas de epazote una papa y dos jitomates estos ahorita que esté el camarón los voy a a freír en poquito aceite también esto le da mucho sabor al caldo si aquí miren el apio lo vamos a cortar así en cuadritos pequeños para que no queden grandes así miren el apio y el epazote lo vamos a cortar en dos para que no esté la rama muy grande así y luego le vamos a poner también cebolla para así nada más para este cuando ponga el aceite le pongo un poquito de cebolla y voy a a rebanar estos jitomates para este caldo lleva jitomate y dos chiles guajillos pero los rebanos así rebanaditos para que se fría el jitomate luego lo voy a cortar a la mitad para que no queden muy grandes estas rebanadas así miren así miren vamos a darle una movidita al camarón para que se vaya cociendo todo igual verdad una movidita miren ahí va ahí va quedando el quimirón camarón que se lo lleva a la corriente pero este sí se murió pero igual cayó a la lumbre se durmió se durmió ese camarón y cayó a la lumbre vean dónde está va a ser en caldo o en chilito rojo no va a ser camarón en caldo en caldo ah es camarón en caldo ok este no es en chile rojo ni a la diabla ni eso este es camarón caldo de camarón así miren ahí están ya los dos jitomates y la papa nada más la vamos a cortar así en cuadros pequeños para que se ablande poco a veces le pongo dos zanahorias pequeñas pero ahorita no traje zanahorias y le voy a agregar estas papitas nada más para que tenga algo ahí cuando te comes el caldo te tomas el caldo o das la cucharada del caldo nada más para que le encuentre algo al caldo vamos a checar que nuestros camarones estén bien y ahorita voy a a moler el chile guajillo para como les dije para el color si miren aquí ya el camarón ya este cambió su color miren ya está ya está sazonando y ahorita lo vamos a poner acá en la esperamos que se cocine otro poquito ya casi está 2 minutitos cuando mucho para que se sazone con el ajo y la cebolla y agarren un muy rico sabor miren ahorita está hirviendo ya está hirviendo ya está se está sazonando eso nada más es para que se sazone ahorita se va a cocer ya con los demás ingredientes y ahora voy a colocar el caldo aquí ya tengo miren pongo a hervir agua antes de de poner todos los ingredientes para que el agua esté muy caliente y siga hirviendo el camarón entonces ahorita lo vamos a poner aquí el camarón y ahorita vamos a freer ahí los alimentos el jitomate y la cebolla que que rebané le agrada nada más otro poquito de aceite nada más para freír un poquito el jitomate así miren un poquito y este voy a traer el jitomate y también la papa se lo voy echando ahí porque para que se ablande la papa tenga su cocción el jitomate y la cebolla y ahorita le vamos a poner agregar esto al último porque esto es nada más blandito ya nada más al último se le agrega a lo mejor el lápiz ahorita se lo voy a miren le pongo cebolla al aceite para sazonarlo para que el aceite no no sepa mal sabe bien con la cebolla en sazonada lo dejamos por un ratito para agregarle ahorita el jitomate así miren miren tiene que hervir prácticamente el aceite con la cebolla tiene que estar hirviendo así un poquito y eso le suelta mucho sabor aquí y le agregamos el jitomate un jitomate de esta manera vamos a ir moreno para que quede bien bien sazonado y esperamos saludos amigos cuenten que es lo que van ustedes a almorzar a comer verdad o que otra receta les gustaría que les hiciéramos miren si tiene que freír bien el jitomatito si tarda pues un poquito la verdad allá no va a ser ajá si mientras usted ahorita cocinando el jitomate voy a moler el chile guajillo aquí ven ya tengo el chile guajillo y lo voy a moler aquí igualmente en el morcajete para esto se lo voy a agregar para que le de color al caldo y no salga el caldo este descolorido si con esto ya agarro muy buen color lo voy a agregar una molerita ahi para que suelte su color el chile para no necesita mucho solamente para un poco de color ya se lo vamos a agregar a nuestro sartén para después agregarle los otros ingredientes ya le vamos a agregar lo demás para que el caldo hierva y se ablande también la papita que le voy a agregar y le voy a agregar una poquita de aquí para ponerle al chile el chile guajillo le coloco aquí una poquita de agua damos una movida al jitomate para que haga su cosa bien que haga sabroso el caldito de camarón ya quedó también el chile guajillo bien moledito para darle color al caldo le exprimo la este nada más la cascarita del chile más para que no lleve ninguna cascarita ahí quedó ahí quedó y ya le voy a ahorita se lo voy a agregar al al jitomate así mirenlo lo machuco poquito para que suelte todo su color su jugo y este caldo salga bien este colorido bien sabroso voy a agregar el chilito aquí checamos revisamos nuevamente que no lleve ninguna ninguna cascarita para que no este el caldo nos quede con cáscara del chile si miren se lo voy a agregar aquí y este va a dar mucho color tenemos una poquitita de agua aquí para que se vaya todo el chilito para acá si miren mira un poco de color de la vaca aquí también le voy a agregar la papa para que al último la papa no así para que vayas ahorita se vaya ablandando la papa ok y también le voy a colocar el el apio y el de paso el apio si le voy a agregar para que de una vez vaya soltando todo su sabor aquí el apio no sé por qué pero la lumbre no quiere este calentar mucho calentar más en la cazuela que aquí ahí le vas a agregar más caldito si aquí tengo ya el agua ah pues si aquí tienes el agua verdad si esta agua caliente se la vas a agregar si nada más que dejamos aquí que se este hierva un poquito más para que para que salte bien el sabor vamos a colocar otros leñitos aquí porque si tiene lumbre bastante pero para que hierva hierva más este más rápido y así es como ya casi ya casi queda el caldito de camarón y ya ahorita que empiece a hervir le vamos a agregar el camarón y el agua que tengo ahí hirviendo para que que hierva un poquito vamos a mandar saludos a todas las personas que se suscriben a nuestro canal y les pedimos de favor a las que no se han suscrito que se suscriban a nuestro canal para que nuestro contenido llegue a más personas verdad somos aquí de finca y se llama nuestro canal y el canal se trata de agricultura canadería y gastronomía así que éste son tres causas cosas que llevamos aquí a cabo en la finca a lo que es el ganado lo que es el maíz todo eso siembra todo y la comida que es la gastronomía si miren ya está hirviendo aquí el este el el jitomate y el y el está hirviendo ya el apio y todo y es momento de agregarle el agüita que tengo aquí hirviendo para que siga hirviendo aquí nuestro caldo y el camarón no se lo va a echar ni nada y también le voy a agregar el camarón el camarón para que ya vaya soltando jugo también si vaya soltando jugo ahí todo eso y se cosa ya todo junto o sea que va por partes verdad si este tiene que irse sazonando cada bueno cada condimento así lo hacemos aquí pues verdad en fin hay este diferentes formas no sé pero yo así lo hago miren así para que quede bien este yo creo que con este caldito nada con eso así para dos personas está bien está bien si aquí que se que se lave bien nuestro recipiente para que agarre suerte ahí todo su sabor del ajo que quedó ahí en la y vean como va quedando como se ve miren el caldito ya está agarrando forma color si ahí está el caldito ahorita si vamos a vamos a taparlo aquí para que hierva por unos este dos minutos más que hierva bien ya ven que el camarón este se coce muy rápido y vamos a ver lo que hierva ahí y es también voy a hacer una tortilla calientita ahorita para acompañar esta receta de este caldo de camarón o sea con tortillas calientitas a mano ajá ahora si va a estar más buena la comida señores caldo de camarón con tortillas a mano en el comal echadas a mano al comal va a estar bueno el almuerzo ajá va a estar sabroso va a quedar rico este caldito prepárenlo queda muy sabroso vamos a ir haciendo las tortillas aquí calientitas más que estas masitas en la tortillería la verdad la preparan pero este le ponen mucha agua a la masa para que pese y la verdad así no se puede porque uno no le puede este calcular el agua siempre se me siempre me queda el agua la masa aguadita pero como ya trae mucha agua y luego yo vengo y le pongo más pues claro que se me aguada pero a ver esperemos en que ahorita pueda yo este hacer bien estas tortillas porque siempre me salen aguaditas pero ya merito ya merito vamos a hacer este de maíz nuevo de la finca de maíz nuevo de nuestra este cosecha ya ahí si va a ser solamente maíz nuevecito primeramente dios para que comamos esas tortillitas este que estamos esperando de ese maíz así miren ahorita por lo pronto las hacemos a mano ya dentro de poco también voy a a traer una tortillera para hacerlas más delgaditas también pero por lo pronto así miren ahí está ahí está ahí está hacemos otra para acompañar este caldito de camarón que hierva por unos dos minutos que se ablanda un poquito la papita que le puse y a comer se ha dicho en el preciso aquí te veo y a ver este caldito hay que ponerle un poquito de cala quiere cala para que no se pegue al comal miren ya está hirviendo nuestro caldo el caldo como está quedando ya sabroso pura delicia se hierva unos dos minutitos y a comer a almorzar es que la casa de barras donde más si esa sola calienta y de rápido este la casa está alentando ya casi que hayas ahorita ya no pierde el calor no, no lo pierdes ay tortillitas ahí va quedando, ahí va quedando el caldito ya me lo hierve si ya está hirviendo nada más que hierve un ratito vamos a hacer así con el cuchillo miren para levantar la la tortillita porque le falta poquita cal se le pone poquita cal al comal poquita agua con cal se le embarra bien en toda la superficie y ya le pones las tortillas y eso hace que no se pegue muchas personas le ponen poquito aceite pero pues no porque el aceite empieza luego a sacar su andas a la carrera y no se puede la lumbre la que está está fallando un poquito si, está fallando un poquito si, está fallando un poquito que nada más darle notizadita no pues si está bien tiene 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 mucha lumbre este don tiene no tiene motivo causa razón es que no quiere miren no, estaba fría de este lado cuando le echamos mucha luna se arrebata la luna pero es cuestión de paciencia para esta de la cocinada y si, ya está hirviendo muy bien miren el caldito se hierve, hierve vamos a uy, la lumbre aquí miren para que hierva más está hirviendo se vaya a tirar si, no tengo que estar pendiente de irse pero que no se tire para hacer la tortilla aquí no se no se nos pigue la tortilla esta pues ya la vamos a miren taparlo poquito para que no se nos tire ahí el caldo esa no quiso se pegó feo si, hombre el caldo de camarón miren como está hirviendo de bonito de chule miren el colorcito que lleva ya es lo que hace el chilito colorado vamos a sacar esta tortillita para que no se lo siga quemando hoy sale bonito el sol está muy soleado la el día está quedando ahí va miren 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 como va quedando bien sabroso está el camarón ya nada más lo estamos dejando para que miren miren la jaiba la jaibita había varias pero nada más quise comprar una la jaiba mordelona tortillita vamos a traer esa tortilla les digo esa ni me gusta traer pues masa porque la verdad no no está muy buena la masa de la tortillería le ponen demasiada agua no sé no es este no es maíz porque cuando es maíz la masa sale bien se trabaja mejor se trabaja bien para hacer las tortillas pero la verdad se maneja mejor la revuelvo mucho con con más seca yo creo porque no está buena la masa pero bueno aunque sea así por lo pronto ya verán las tortillitas enseguiditas que vamos a hacer primeramente Dios de nuestra cosecha del maíz que sigue hirviendo por un ratito para ahorita saborear esta sabrosa caldo el camarón ya lo último ya cuando se se cose lo de abajo ya se empieza a despegar aquí la la tecatita esperamos que llegue un poquito más y ya va a estar este caldo caldito de camarón miren ahorita lo vamos a probar que tenga sal ya le echamos ya vieron al principio falta muy poquita voy a agregarle una poquita de sal otra poquita como vieron pues le puse sal al camarón pero al caldo no entonces aquí le agregamos otra poquita de sal y y ahorita lo lo volvemos a probar para ver que ya esté bien de sal miren las tortillas ven lo que hace ahí ya está muy caliente pero las quema si ya ya está bien de sal ya nada más ahorita lo voy a servir y a probarlo el caldo de camarón un chilito rojo con tantito chilito guajillo para que le dé diferentes colores tomate y nomás le pongo poquito chile guajillo para el color para que salga el caldo coloradito nada más pero no 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 lleva mucho bueno a mí así me gusta pues que no lleve mucho este que no lleve mucho chile guajillo miren lo voy a servir aquí el camarón y está bien rico este caldo miren con las ramitas de suepazote así y aquí voy a poner también la jairita miren bien rico este caldo que quedó y le ponemos caldo miren miren huele delicioso delicioso miren el camaroncito ahí va caldito caldito de camarón al estilo finca anagen prepárenlo le sale muy rico está bien rico bien sabroso miren bien sabroso así es como quedó este caldo si bien caliente bien calientita las tortillas también y lo vamos a probar pero está bien caliente si super caliente muy muy caliente pero vamos a probar un poquito el caldito riquísimo 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 prepárenlos amigos este es muy sabroso muy fácil muy rápido de hacer este caldito y saludos a todos y gracias por compartir su por compartir el video gracias por sus likes que estén bien saludos a todos y que Dios los bendiga donde quiera que estén muchos saludos y hasta el próximo video un saludo